Vinimos hasta el hospital para conocer a Katherine Maya, la primer bebé que ha nacido en este 2015 en nuestra ciudad y su mamá, aparte de estar chocha, nos va a contar un poquito a qué hora nació. Nació a las 1 y 40 y pesaba 3 kilos 600, no sé qué otra cosa. Qué linda manera de arrancar el año, ¿no? Sí, la verdad que sí. Empecé con los dolores a la tarde y a la noche, tipo 12, cuando estábamos comiendo, me trajeron mi hermana. Muy bien, realmente en vez de champán estuviste con trabajos de parto al parecer. Sí, no, igual no tomo alcohol, así que da igual, estábamos tomando gaseosa. Felicitamos, bienvenida Katherine Maya y a disfrutar, que es la mejor manera de comenzar un nuevo ciclo. Gracias, igualmente para ustedes, feliz año nuevo.